Básicamente, lo que sucedió es que me toqué con un artículo que publicó en el Jornal de Psicología Social y exploraron un poco las implicancias de ese paper. Nos tocamos con algunas cosas interesantes y eso a mí al menos me estimuló a estudiar y a interesar de algunas otras cosas. Así que voy a compartir eso con ustedes. Bueno, ya me presentaron, soy Futo, Ariel Futoransky, trabajo en Cornas. Es una presentación de 20 minutos con Prezi y los que se parean fácilmente, te recomiendo, de la webina. Bueno, esto es entonces dos cosas. Uno lo puede tomar como un ejercicio intelectual a la derecha, digamos, un experimento mental o tal vez el exploit más grueso que se nos puede ocurrir, aunque tal vez extremadamente improbable. Cada uno elige su versión y si no también otra perspectiva podría ser una mala película sin desiccionar. Un poco el... voy a hacer una pequeña elogía al respecto a qué es lo que sucedió. Vamos a hacer un tiempo yo, a encontrar este acertijo, digamos, imaginamos que nos encontramos con un amigo que dice ¿Qué? Construye esto. ¿Qué es? Es un poliedro, es una figura, así como esta forma, que la característica particular que dice que lo paro sobre cualquiera de sus caras y sigue rodando, no se queda quieto, no es estable sobre ninguna de sus caras. ¿Qué pasa con eso? Bueno, la solución a ese acertijo, digamos, es decir, bueno, eso no es posible. Porque eso implicaría una máquina de movimiento continuo, se lo paro sobre cualquiera de sus caras y sigue cayendo, no se define nunca y en teoría hay varias herramientas o varios conceptos que nos permiten sostenernos y pensar Bueno, si la implicancia es que esto no es absurdo, es un razonamiento social a la telematemática, por lo tanto, no existe eso. Y sin embargo, y esto es lo que está sucediendo acá, la misma razón por la cual es absurdo, es lo que lo vuelve interesante. Y digo, si mi amigo, por ahí, no sé, comienzo sin pierdo a verlo, ¿no? A ver si justo, de casualidad, en Bocobre hizo algo que parecía curioso. Entonces, esto es un poco lo que sucede con el paper y ahora lo vamos a ver. Este, estas son algunas máquinas, algunos inventos que pretenden ser el máquina de movimiento perpetuo. Y, de hecho, si uno recorre el paso de datos, el pastelito se va a encontrar con él. Bueno, este es el paper que me encontré. Se llama algo así como, sintiendo el futuro, evidencia experimental para influencias retroactivas anólogas. Se llama algo más, perdón, sobre cognición y aspecto. Y, si uno vio un poquito este muchacho de ADN, es un tipo que tiene una trayectoria reconocida. Y el paper fue publicado, como mencionaba antes, en el Journal of Personality and Search of Psychology. que es considerado, por lo menos por los psicólogos, como una publicación seria. Y, enseguida, lo que sucedió cuando se publica este artículo, a ver si mirá un poquito, un montón de gente... ...es una pasada, puede ser. Y lo que terminan contando es... Porque, lo cierto es, bueno, en realidad, está distrito el paper. Las pruebas que mencionan parecen razonables. Nosotros no solemos reproducir los experimentos para probar el paper. Entonces, lo tenemos que probar. Si nos ponemos formales, digamos, y no existo la subjetividad, tengo que aprobar el paper. Y eso es lo que sucedió hoy. Y, no bastante, si uno busca este paper, ya tiene, desde el principio del año... No sé, está citado como por cincuenta otros papers, que tratan de reproducirlo y analizar cuáles son las implicancias en un montón de distintos aspectos. Yo me voy a ir por algún otro... ...sarril medio raro. Bueno, ¿qué es lo que hicieron, básicamente? Bueno, en realidad, dijeron, tenemos la sensación de que hay pruebas hace mucho tiempo, de que hay gente que tiene la capacidad de percibir algunas cosas relacionadas con eventos futuros que no pueden ser explicados normalmente por nuestra concepción del universo. Esto sucede y nadie lo cree. Entonces, lo que hay que hacer es ponerse bien formales, hacerlo seriamente. Lo que hay que hacer es tomar los experimentos correctos, demostrarlo correctamente, y eso nos va a generar un poquito más de confianza en la posibilidad de que esto sea tratado. Entonces, lo que hicieron fue tomar nueve, en realidad ocho experimentos que se suelen hacer, ocho efectos, que son conocidos en, digamos, en percepción, en psicología, y darlos vuelta. Es decir, por ejemplo, el efecto es la habituación, ¿no? Si te muestran una cosa, medio que te aburrís y después no te resulta estimulante. Bueno, ellos lo que hacían es, agarraban y te mostraran esa cosa después. Y trataban de medir si antes te habías aburrido, a pesar de que te la mostraran después. Ese es un poco el concepto general. Yo me voy a agarrar... A ver, este es el concepto con el que trataban de construir algo serio, digamos. A mí me cuesta mantener la cara mientras me cuento esto, pero me parece que hay mucho que aprender de este ensayo. Así que estoy tratando de tomármelo lo más serio posible. Hay uno de estos test que en realidad no responde a típicos test psicológicos, digamos que de efectos psicológicos, y que sin embargo tienen algunos de los resultados más notables cuando uno mira las implicancias en términos de la probabilidad o la cantidad de información que se están girando desde el futuro hacia el pasado. Ese test además es particularmente interesante porque involucra pornografía. Entonces, les voy a contar cuáles es ese test y lo vamos a usar un poco como herramienta para pensar cuáles son las implicancias, igual que con la máquina de estado. Entonces, es verdad, con las máquinas de movimiento contigo. Bueno, básicamente, agarraron e hicieron una convocatoria abierta, pidieron a estudiantes, los estudiantes le decían, bueno, vamos a hacer un test, después vamos a contar de qué se trata cada vez del test. Tiene que ver con algunos estudios de ESP y precognición. Pero luego vamos a decir de qué se trata, que es práctica adecuada para realizar un experimento estético. Entonces, lo hacían sentarse dentro del computador y le pasaban algo como un se cambió eso en las partes durante un rato. Y después le decían, bueno, lo que tenés que hacer es básicamente, se iba a mostrar en la computadora dos cortinas. Vos tomás unos segundos y tenés que elegir la cortina de la izquierda y la cortina de la derecha. Después de que la persona clickeaba, la computadora usaba un solo RAM, no RGN, y después en algunas iteraciones un RAM, no RGN, de verdad. Tiraba una moneda y elegía uno de los dos lados. Si la persona elegía algo equivocado, no era lo que había elegido la computadora, que la computadora llegara después de que la persona clickeara, se abría la cortina y le mostraba una pared vacía. Y si la persona clickeaba del otro lado, se abría la cortina y aparecía una foto estimulante. ¿Cuál es el resultado esperado acá? Y bueno, la verdad es que normalmente uno debería ver, la mitad de la fecha la gente le pega, la mitad de la fecha no, más o menos, digamos. Porque no debería haber, al menos en la concepción que nosotros tenemos, o que yo tengo, mucha capacidad que la persona pueda anticipar si la computadora va a elegir con un RAM, no RGN, más un 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 RGN. Qué lado de la pantalla, ¿no? Parece como muy complejo. Sin embargo, los números que dan este experimento son estos. Dicen, 53% de un lado, 46% del otro. Lo parece mucho, ¿está bien? Pero cuando uno tiene en cuenta que invitaron 100 personas y a esas 100 personas le hicieron elegir 36 fotos y empieza a hacer las cuentas de cuál es la probabilidad de que eso haya sucedido, eso da, y esta es la manera de representarlo, es como una forma tal vez un poco anticuada, pero esto es el P001, eso quiere decir que la probabilidad de que eso ocurra tirando una moneda, digamos, es de una en 100. O sea, uno debería repetir este experimento 100 veces para que ocurra. Para muchos journals, para aceptar un paper se pide un nivel de confianza parecido o incluso menor, normalmente usualmente es aceptado. Pero hay más todavía. Hay una clasificación que ellos hacen y les tiran una pregunta a la gente que les dice, básicamente, ¿te aburrís mucho? Y hacen como una contrapregunta que es la misma, digamos, para calibrar cada vuelta que es, y ¿te gusta ver las mismas películas varias veces? Y parece que, históricamente, la gente que estudia estos efectos entiende que la gente que es más extrovertida, que se aburre, que se inquieta, que no se la van a dar, tiene más propensión a los efectos sí. Y cuando clasifican a la gente que está por arriba del percentil 50 en esta pregunta, los números se estiran, digamos, 57,6. Y cuando uno calcula el P para eso, da este número de acá, que alguna gente que yo se lo mostré, se hizo gritar. Bueno, no parece significar mucho, de todas maneras. No digo, 57%. No digo, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cuánto aprendiste del futuro, de verdad? No parece tanto. Bueno, lo que voy a tratar de hacer ahora es ver qué es lo que implica ese 57%, o sea, ese 7% de más de debilidad que uno podría esperar, y qué podríamos hacer con eso. Y, obviamente, la formación profesional me lleva hacia el lado de la seguridad. Cuando un poco estudiar esto, digamos, lo primero que surge, la primera referencia que uno tiene tiene que ver con el tiempo. Esto, de alguna manera, es una manifestación del concepto de viaje en el tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos una concepción natural, digamos, bueno, al menos en nuestra cabeza, de este modelo, donde ahí, bueno, el universo está en un estado, y después ese estado influye en el estado siguiente, y el universo va avanzando. Tal vez puedo conseguir una función que es inmediata, no puede ir para adelante o para atrás, digamos, pero no hay esto que es lo que se está diciendo, básicamente. No hay un estado del universo en el cual este estado influye en el próximo, y, además, hay un estado posterior que también tiene que influencia en el estado actual. Y eso tiene como algunos... Bueno, ahí en principio lo que dicen es, bueno, transmitimos un bit con un bit error range, digamos, una medida de comunicaciones para todos. Es un malo, ¿no? En general, uno de cada dos casi no está obteniendo una información. Sin embargo, se pueden percibir algunas implicaciones interesantes. La referencia que tenemos en, no sé, Volver al Futuro, o el Día de la Marmota, que ya mencioné en la charla anterior, los que recuerden el Día de la Marmota, él repite ese día y lo que va, de alguna manera, lo que va obteniendo es una copia del conocimiento del día anterior. De una manera, tal vez, de modelarlo sería ésta, que es parecida al modelo anterior. Y eso es una construcción que es bastante útil para pensar qué es lo que sucede con el tiempo. O sea, ¿qué es lo que dice esto? Bueno, esto dice, hay un universo común, como lo conocemos, pero de ese universo hay un bit de información que se transmite a otro universo, eso también lo que sucede en Volver al Futuro con una persona viajando, y eso se transmite al otro universo, etc. Esto... 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 Esto de verdad es con unos problemas de error del medio, pero en realidad una cosa que sucede cuando uno analiza esto es que se dan un montón de iteraciones y eventualmente podría haber al final una especie de punto fijo. O sea, la función, si lo que sale de acá es lo mismo que lo que sale de la próxima iteración, entonces, conceptualmente, el universo queda en un estado fijo, y ese modelo tiene solución, esta construcción de la realidad. ¿Qué es lo que pasa? Estamos como desplazándonos a una especie de modelo bidimensional del tiempo, donde el tiempo ocurre en dos dimensiones, tenemos una dimensión de la próxima iteración del universo, y una de dimensión común que conocemos. Y acá hay un montón, no es simplemente un solo que solamente, son un montón de bidimensionales que se van transmitiendo en esa dirección. Esto permite... ¿Por qué que las dos, las dos maneras de analizarlo? Y me voy a probar un poquitito y vamos a ver qué pasa. Entonces, lo que tenemos son una serie de universos paralelos, digamos, en las que se va transmitiendo información, y eventualmente esto desemboca en una especie de punto fijo, y efectivamente se da esta predicción, esta cuestión de que lo que la persona dice que va a suceder en el futuro, sucede. Y si uno cuenta, en realidad, si no hubiera error en principio, lo que ocurre es que hay una cantidad de estados en los que va iterando, digamos, hasta que encuentra un punto fijo, y a partir del punto fijo, para la derecha, la cantidad de estados son, en principio, contables. ¿Qué sucede? ¿Qué quiere decir eso? Que, en realidad, la cantidad de líneas en las que el universo está iterando, son muy poquitas, y la cantidad de líneas en las que el universo está, efectivamente, en esta solución, donde es coherente con el modelo, son muchas. Y entonces, la probabilidad, digamos, de encontrarse, si uno tuvo algún universo al azar, la probabilidad es superada. Hay algunas cuestiones más que son interesantes, que se pueden empezar a construir. En principio, si yo empiezo a poner bastantes personas a transmitir el mismo bit para atrás, puedo lograr casi cualquier nivel de certeza sobre el bit que estoy transmitiendo. Porque si yo tengo un bit error rate de 424, pero si pongo tres personas, y me quedo con la respuesta que dice la mayoría de las tres personas, lo bajo a 386 y así, puedo casi elegir cualquier error de los únicos que se utilizan en comunicaciones. Si necesito gente para hacer eso. Además, puedo utilizar algunas herramientas un poco más sofisticadas de corrección de errores. Si meto, este, convolutional coding y read solo con las herramientas típicas que se usan en el wifi para resolver los problemas de errores del medio, de repente, logro errores de transición menores a 10 a la persona. Entonces, de repente, es una máquina del tiempo que se predice, digamos, con certeza lo que va a ocurrir en el futuro. Bueno, hay algún detalle más que quería mencionar. Lo que quiero decir con esto es, 57% implica casi cualquier número que vos quieras, ¿no? Con 57% vas a contar gente y de repente tenés una probabilidad altísima de saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Y además, en este modelito que teníamos acá, lo que ocurre es que vos podés como encadenar varios universos y podés ir transmitiendo información para atrás todo lo que quieras. Si hubiera alguna limitación al respecto a la cantidad de tiempo en la cual podés transmitir para atrás, esa limitación la podrías superar haciendo que siempre transmite lo que van recibiendo. Entonces, podrías enterar cualquier cosa de cualquier tiempo futuro, resolviendo los problemas del error del medio, que dicen, bueno, 53% de una persona, después, arriba de eso, hacer lo que quieras. ¿Para qué se usa esto? Bueno, en principio, sí, está buenísimo saber el futuro. Hay que hacer. Bueno, lo que está ahí, algunas cuestiones relacionadas con hipercomputación, cuando empezó a buscar esto, es lo que surge, digamos, como herramienta analítica. Hay una, digamos, algunos de los precursores sobre hipercomputación dicen algo así como, este muchacho Turing, ¿cuánto dijo que tardaba cada paso en ejecutarse de su máquina? No dijo nada. Ah, entonces podemos hacer cualquier cosa con los tiempos, sí. Bueno, ya sé, el primer paso tarda un segundo, el segundo medio, el tercer un cuarto. Entonces, al cabo de dos segundos, ejecutaste infinitos pasos, resolvaste Halting Pro, etcétera, un montón de cosas. Está bien, y lógicamente está buenísimo, pero no tiene ninguna implicancia, bueno, hasta que vengan los psicólogos. Otro dijo, bueno, pero por ahí hay algunas maneras de hacer algunas cosas más complejas. Yo tengo una solución. Si quiero hacer una cuenta muy complicada, que va a tardar un montón de tiempo, entonces la pongo acá en la tierra a hacer la cuenta, me tomo un cohete, voy a velocidades cercanas a la de la luz, entonces para mí el tiempo pasa muy despacio, y cuando está el resultado, yo lo tengo más o menos cuando llegue. Y, algunos dijeron, sí, está buenísimo, si consiguieramos una máquina del tiempo, lo que podemos hacer es poner la computadora en la máquina del tiempo, es poner la computadora a hacer las cuentas, cuando llegue al final se toma una máquina del tiempo y nos trae el resultado a nosotros. Entonces no tardan nada a hacer las cuentas. En estos, algunos de los modelos, hay un montón de artículos escritos seriamente sobre, bueno, si el universo fuera de estas características, y es algunas cosas que se desprenden. Acá lo que tenemos es un algoritmo básico para resolver cualquier problema, si tenemos una máquina del tiempo para transmitir información para atrás, que es así. Dice, al principio de todo recibimos un word, digamos, una transmisión desde el futuro. ¿Está bien? Sí, eso es lo que decís, sí, está bien. Eso. Entonces, tenemos un problema, tenemos un problema en el problema no determinístico, en principio lo podemos resolver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Podemos ver si ese caso en particular resuelve, ¿no? O sea, yo tengo un x y quiero saber si x es solución de mi problema. Entonces, eso lo puedo hacer con un tipo polinomial. Entonces verifico, ¿es x solución del problema? Si x es solución del problema, entonces ya pasó el tiempo de la cuenta y transmito para atrás x la respuesta. ¿Está bien? Si no, si no es solución del problema, entonces transmito x más 1, o x más 1 módulo del tamaño del 1. Y esto lo que hace es, lo que habíamos antes, una serie de universos por los que va iterando hasta que la respuesta le enfoca al x correcto, que es respuesta al problema, e instantáneamente se crea la respuesta. ¿Y qué es lo que sucede? Si uno se pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que yo esté sentado en el universo en el que está la respuesta del x correcto y lo que está iterando? Esa probabilidad es 1. Porque en principio la cantidad de universos en los cuales no están las respuestas son finitos y la cantidad de universos en los que están las respuestas son hasta no ser finitos, digamos, ¿no? Eso es un poco el concepto, es una herramienta que permite agarrar, lo que se llama un closet timeline cure, una curva cerrada temporal, y lograr estas cosas curiosas. Entonces, hay algunas particularidades que hay que resolver, las voy a mencionar rápidamente. Una de ellas es, en realidad, como hay error, eventualmente puede ser que se me desincronice el asunto. O sea, yo estoy transmitiendo, como una vez me estoy transmitiendo, el sistema externo, externo, porque entonces que llegó a la respuesta, se queda en un montón de tiempo en ese x con la respuesta, pero después, por un error de alguno de estos parapsicólogos, Leticia, y un grupo con un conjunto grande, entonces se me va de nuevo y la máquina es literal. Entonces, lo que hay que hacer es ajustar la probabilidad de error con el tiempo de búsqueda para que las chances de que vos estés en el universo donde está la respuesta sean tan grandes como quieras. Esas son algunas de las cuentas que yo estuve haciendo. Entonces, voy a hablar de algunas de las aplicaciones. Por ejemplo, RSA. Bueno, acá, tomando en cuenta el algoritmo que mencionaba antes, lo que haces es, agarras 45.000 parapsicólogos, en principio yo no sé si son cualquier persona, pero que se aburra fácilmente, los pongo, los 45.000 personas adelante de computadoras, no sé si se puso Amazon Tour o alguna de esas cosas interesantes, bueno, los ponemos adelante de computadoras, van a dar pornografía una de cada dos fotos, digamos, está bastante bien para ellos, y lo que hace es que este algoritmo recibe un módulo, y entonces recibe un posible factor de futuro, se fija si el factor divide, si divide lo transmito, y si no, transmito x más 1, uno llega hasta la raíz cuadrada para dar vueltas, y en el caso de que se desincronice. Tengo que hacer las cuentas, fue un error, a mí me falta hacer un poco más precisas las cuentas, pero en principio algunas estimaciones que tengo es, 45.000 personas contemos un minuto y cuatro bits de placer. Segundo plazo, hay, hay, tienen que haber visto, todos los 156 bits, así que con 6.000 personas nos arreglamos, está todo bien. Mismo, mismo, este, mismo foque. Hay otras aplicaciones más mundanas que también son interesantes. Tengo un random map que generé por el 6 bits, se llama La Ruleta. Me agarro 220 tipos y me transmiten con bastante certeza esos 6 bits, entonces puedo apostar exactamente en lo que va a salir. Lo cierto es que con un solo parapsicólogo, dándome 53% de probabilidad de enfocarle a rojo o a negro, ya estoy bastante hecho, pero bueno. Y ahora voy a hacer, acá es donde entra esta parte del trailer de la película de ciencia ficción. Esto que estamos viendo acá es la lista de tratamientos para cáncer gástrico en la cuarta etapa. Básicamente lo que sucede es que hay algunos análisis clínicos que sugieren que algunas drogas, algunas combinaciones de drogas funcionan bastante bien para un porcentaje de la gente y algunos no. El asunto es que tenemos acá un problema en el cual podemos probar si una droga le funciona a la persona, pero podemos probar con dos o tres y después se muere. Este es un problema que esté afuera del mundo de la computación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Básicamente, bueno, agarramos 208 personas, todos estos tratamientos son 5 bits, y con 208 personas podemos calcular, digamos, cuál de estos tratamientos es el correcto. ¿Está bien? Estas son las implicancias de lo que está diciendo. Es más, podemos construir una máquina en la que ponemos todas las medicinas conocidas, ¿está bien? Y el problema es, entonces, elegir la combinación de esas medicinas, qué va a hacer que esta persona sobrevive a una cantidad de tiempo determinada, que podemos transmitir o cumplir para estar en el tiempo. Ese X, que es la combinación de medicinas, que es necesaria, bueno, se calcula con el mismo mecanismo, si el tipo se muere en ese universo, transmitió X más uno, si el tipo sobrevive, termino X, la probabilidad de que el tipo esté en el universo en el que sobrevive, es cercano a uno, entonces... Buena suerte, digamos, ¿no? Bueno... Se me acaba el tiempo. Básicamente... Se acabó el tiempo. Básicamente, ya deberían saber todo lo que iba a decir, no hay herramientas suficientes para eso. Básicamente, pasan cosas raras cuando hay cosas muy probables. ¿Por qué? Porque el hecho de que sean muy probables dicen que es muy difícil demostrar que son verdaderas. El hecho de que sean muy probables muchas veces construyen cosas que son... que tienen un impacto impresionante. Entonces, se confunde esta demostración del absurdo. Esa es un poco la enseñanza para mí. Esta demostración por el absurdo en el universo físico, digamos, en la matemática, es como un arma de doble filo, digamos. De repente, la misma razón por la cual uno descarta una idea es la que te invita a querer probar. ¿No? Digamos, eso es un poco lo que... lo que sucede. Real, cuando los que hacemos, no sé, el modelo que nosotros utilizamos en el co-labs para considerar qué proyectos son interesantes de hacer o cómo separar aquellos proyectos que son ingeniería de los que son investigación en la investigación aplicada, digamos. Más complejo tiene que ver con la probabilidad de éxitos. Si estamos haciendo cosas que tengo mucha certeza de que van a ser verdades, en general, tratamos de descartarlos porque nos parece que eso es ingeniería. Y acá, en principio, lo que a mí me sucede es que me cagué de risa cuando leí el proyecto una vez, me cagué de risa la segunda o la tercera vez, y después me empezó a surgir una cosa que dice es lo siguiente. Es muy probable que esto sea verdad. Extremamente improbable. Pero si esto es verdad, sos Dios, digamos, básicamente. Cualquier cosa con el universo. Entonces, tenés una cosa muy probable por un retorno altísimo. Entonces, la esperanza, si uno hace la cuenta, te obliga a hacer el experimento. Si vos sos una persona racional, tenés que hacer el experimento. Esa es un poco la conclusión. La verdad es que yo quería preparar algunas... Tengo preparada una prueba que no se suene de resolverla y me gustaría ver si puedo si puedo invitar, tal vez en el día de mañana, a que conecten sus notebooks a algún lugar y tenemos fonografía juntos un rato. A ver si podemos transmitir algo de información. Falta mencionar alguna cosa. Alguna cosa más. Alguna gente tomó este artículo como una demostración de algo. Una demostración del estado del método científico, de la capacidad del peer review de las herramientas. Es más, una persona llegó a sugerir que... Lo siguiente. Bueno, el método científico nos obliga casi, usualmente, a tratar de tener un grupo control. Si no, estaría bueno tener desde un principio de la vida de la ciencia un grupo control, un grupo que trabaje sobre un campo que siempre la hipótesis no la sea verdad y que trate con todo su afán de demostrar cosas para ver si las herramientas del método científico sirven. Y bueno, tenemos un grupo grande que es lo que sugería esta persona que son los paracetolos. Bueno, eso es eso. Gracias. Aplausos. 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 es que las personas influyen sobre el Random Emission Director directamente o sea, pueden cambiar el estado del Random Emission Director y dice, bueno, para eso lo que volvamos a hacer es tratar de volver a correr el PRNG en el futuro para ver si le da lo que tiene que dar pero, está bien, el PRNG podría no haber influido en el pasado en el siglo, para que en el futuro lo diga igual, mi pregunta era, si fuera que influye en el futuro ¿se puede deducir lo mismo? ¿me parece? no sé, hay que pensarlo la verdad que no sé ¿otra pregunta? muchas gracias pero, en realidad me parece que todos influimos en el futuro me parece que no se cambia el lupa y entonces probablemente no haya no esté esta cuestión de que digamos, de que con nada de tiempo podés hacer un montón de cosas que es un poco la herramienta de la receta para hacer todo esto pero, o sea, habría que pensarlo más seriamente ¿todos los parapsicólogos eran hombres sexuales o mujeres que estudiaban como él? o sea, ¿cómo sabés si un parapsicólogo es una recompensa de Carlos Hanson? en realidad no eran, no eran parapsicólogos, eran estudiantes de psicología al principio y el primer paso del paquete de software es preguntarle su orientación sexual para mostrarle imágenes de un banco de imágenes que se suele utilizar para experimentos relacionados con psicología que son de su agrado, digamos hay otro montón de experimentos que no están relacionados con pornografía en realidad pero, este pero, pero bueno pero bueno nuevamente un aplauso gracias gracias aplausos 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 aplausos